Mi nombre es Angela Bonadiel, soy artista venezolana. Me interesan los trabajos que cruzan disciplinas, que mezclan distintos tipos de lenguaje y sobre todo me interesa trabajar con el archivo, la memoria, los desplazamientos. Una de las influencias más grandes es la pertenencia a una familia muy oral, que todo el tiempo se estaba hablando o todo el tiempo se creaba un cuento, una familia muy poco en ese sentido contemporánea. Además vivía en una casa con mucha gente, somos siete hermanos, estaban mi padre y mi madre y también vivíamos con cuatro tías. Eso también influye mucho sobre una forma de ver y de mezclar historias. Yo empecé estudiando arquitectura en la Universidad Central de Venezuela. La cantidad de obras de arte, escultura, murales que había en todos estos espacios, la luz, la forma de relacionarse de la arquitectura con la gente y de la gente con la arquitectura yo creo que fue una influencia muy grande. Y al tiempo que iba pasando de arquitectura a la vez me iba dando cuenta que estaba y no estaba en el lugar indicado. Entré a trabajar en un museo, el Museo Alejandro Otero, en un museo de arte contemporáneo en Caracas como museógrafo y empecé a hacer fotografía y a acumular material y a partir de allí entonces empezaba a hacer discursos. La dificultad de hacer arte, no sé si tiene más o menos dificultad, probablemente depende del país y el contexto donde se haga, está menos salvaguardado, menos protegido. Yo siento que hacerlo en Venezuela o desde Venezuela es bastante complicado. En los últimos años, por ejemplo, los años que dura este último gobierno, que ya son 17, hemos perdido, por ejemplo, en las instituciones museísticas, que eran instituciones importantísimas con grandes espacios y yo siento que tanto mi generación como los más jóvenes, como los que son un poco mayores, no hemos tenido un apoyo realmente importante. Hay quien dice que la cultura salva, yo supongo que algo de eso es cierto. La sensación de que hay una pasión independiente que no responde a demasiado las instituciones, algo que simplemente se motiva por el hecho de crear nuevos lenguajes, crear nuevas conexiones, la creación de conexiones diversas, de alguna manera, crea tolerancia también, y eso a mí me parece importante. ¡Suscríbete al canal!